Lo primero que quiero es algo que debería haberse enviado por el mailing, supongo que no hubo tiempo, no sé. El día miércoles falleció un compañero que la mayoría de los cercanos lo conocen, de siglos que han estado en México, que fue Jorge Ramos. Jorge Ramos, un arquitecto, su compañero que acompañó Carta Abierta desde el día que se presentó en la Gandhi la primera carta y después un tiempo más estuvo. Como tantos otros compañeros, bueno, se fue corriendo, pero siempre estuvo muy ligado a nosotros, muy amigo de Horacio Chávez y mío, históricamente. Jorge no solo fue cercano a Carta Abierta, sino que realmente es uno de los personalidades más importantes de la historia de la arquitectura latinoamericana. Prácticamente es uno de los que casi la inventó, junto con un par más, desde su exilio en México y posteriormente acá, de los veintipico años que estuvo dando clase en la UBA. Fue siempre un luchador por los temas de la arquitectura regional, por imponer una visión nacional, popular y latinoamericana. Así que me parecía importante que habiendo sido alguien que nos acompañó desde el principio, lo recordáramos por un lado. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, evidentemente siempre hay temas interesantes para tratar en una asamblea, más en la situación que estamos. Yo por ahí a veces toco temas que no son tan interesantes o que no le interesan a tantos. Hoy quiero tocar dos, en no mucho tiempo, para que no se alargue mucho. Primero, uno es el tema de las universidades nacionales. Sí, no se interesa. El tema de las universidades nacionales se interesa, pero la verdad que la carta siempre ha estado un poco ausente de estos temas. Ha habido otros temas más importantes y en las cartas nunca lo hemos tocado demasiado. Intentamos muchas veces armar algún tipo de jornada, pero bueno, no fue posible, a pesar de que hay muchos compañeros y compañeras que no solo han sido estudiantes de las universidades nacionales, sino que han sido docentes o siguen siéndolo, o seguimos, digamos, siéndolo. El tema de las universidades nacionales hoy no es un tema cualquiera, yo creo que es un tema central, junto con el tema de ciencia y tecnología, de las políticas que se están desarrollando desde el gobierno del PRO, no de Macri. Yo creo que hay una ofensiva enorme para impedir que se siga desarrollando la educación como un elemento de inclusión. Yo creo que hay una categorización absolutamente distinta a la que veníamos teniendo. Ustedes saben que en el 2008 hubo una conferencia latinoamericana y del Caribe, a donde se estableció que la educación universitaria es un bien público y universal y que los estados deben financiar la educación universitaria y que no es un bien de cambio. Ahora, en el año que viene, va a haber acá la conferencia después de los 10 años. Se va a hacer acá porque es el centenario de la reforma, se va a hacer en Córdoba. Y todos estamos muy preocupados pensando que es probable que el gobierno nacional cambie esta postura. ¿No es cierto? Por lo menos que no se refiera a la educación como un bien universal, sino que lo deje ahí para, junto con posiciones colombianas o muchas veces posiciones chilenas, entre a ser regido por lo que es la Organización Mundial de Comercio, que siempre intentó comercializar la educación universitaria. Y si hoy entran en internet, van a ver la cantidad de ofertas que hay para títulos de doctorado, que es cosa que se vende a distancia, etc. Por supuesto, títulos pagos, ¿no es cierto? Nosotros estamos en Argentina y en Uruguay, son prácticamente los dos únicos países que hoy tienen una educación universitaria absolutamente gratuita. El próximo martes, en varias universidades nacionales, va a haber actos y seminarios porque se cumple un aniversario del 22 de noviembre de 1949. El gobierno de General Perón estableció que la educación era absolutamente gratuita y prohibió el arancelamiento. Hoy ya tenemos algunas universidades que están arancelando. La Universidad de Misiones estableció el arancel para una tecnicatura. Y hay otras... Corrientes, ¿no es cierto? Cobraron mil pesos. Sí, la corriente es una misión. Una de las dos está ya cobrando y eso abre la puerta, obviamente, para volver a la década de los 90, en la cual, si bien no se aranceló, sí se apretó el presupuesto. De tal manera que no hubo más remedio para muchas de las universidades que entraron en ese juego de generar, más que nada, convenios, pero no convenios de asistencia técnica con el Estado de la Nación, sino convenios con lo que venga para poder completar los presupuestos universitarios. Estamos empezando a entrar de vuelta en esa vorágine. El presupuesto de este año es absolutamente escaso para las universidades nacionales. Incluso hubo una maniobra de darle mil millones de pesos más a 21 universidades, en las cuales dejaron afuera, no se sabe por qué, a las otras 34. La Universidad de la Defensa fue la única. No, pero esa... No, la Universidad de la Defensa, eso es otro tema. La verdad, después... Sí. Dejaron afuera todas las otras universidades en una maniobra de visionistas que, por supuesto, todas las universidades básicamente se juntaron a salir a reclamar que las universidades nacionales son 54 y no 21, que no habrán visto los carteles, porque durante mucho tiempo se trabajó para lograr pautas de distribución que fueran equitativas, que no fueran solamente beneficiosas para las grandes universidades, que permitieran que las universidades más chicas se desarrollaran y crecieran. Eso se dejó de lado y no se sabe cómo se distribuyó, la verdad, el dinero. En esa distribución hay universidades radicales y hay universidades dirigidas por rectores peronistas. O sea que no hay una razón más que un cierto lobby que algunos habrán hecho dentro de las cámaras de senadores y de las cámaras de diputados para lograr un poco más de dinero. Y tan escasas es obvio que se empiezan a producir movimientos porque cada uno necesita realmente abastecerse con presupuestos que sean suficientes. ¿Por qué el presupuesto es insuficiente y es malo y va contra el desarrollo de las universidades? No solo porque es escaso, sino porque congela las plantas docentes a 2015. O sea, que las universidades nuevas, que tienen carreras nuevas, que empezaron hace dos o tres años, que todos los años, por el crecimiento de la matrícula, o porque se agregan materias nuevas. Yo, por ejemplo, en este momento estoy dirigiendo la carrera Departamento de Arquitectura y Diseño en la Universidad de Avellaneda. Entonces tenemos una carrera nueva que tiene dos años. En este momento ya tenemos 500 alumnos, tenemos 250 más por ingresar. Es decir que está creciendo mucho. Todos los años tenemos, por cuatrimestre, cinco materias nuevas. Con lo cual tenés que nombrar docentes, tenés que generar infraestructura. Bueno, todas esas cosas se están congelando al año 2015 y eso es evidente que es contra las universidades nuevas. Porque además son las que tienen menores posibilidades de generar, si tienen que salir a buscar dinero, tienen poca posibilidad de generar convenios. Porque son universidades que todavía tienen su área de investigación en desarrollo. Porque la serie de investigación fuerte, obviamente, está en las universidades grandes. Como no hay presupuesto para atraer investigadores jóvenes, todo eso, bueno, se arma una pelota en la cual realmente todo lo que se hizo durante estos años, que fue muchísimo, ¿no es cierto? O sea, más que se duplicó la cantidad de estudiantes universitarios. Hoy en el Gran Buenos Aires estudian tantos estudiantes como los que tienen la Universidad de Buenos Aires. Esos estudiantes no hubieran podido jamás llegar a la universidad. Por muchas razones. Entonces, yo creo que hay una avanzada muy fuerte en esto, unida a lo que está pasando con Ciencia y Técnica, que también está sufriendo un golpe enorme. Así que me parece que es un tema que nosotros, por lo menos deberíamos apoyar fuertemente todas las movidas y tratar de ir y apoyar a los sindicatos que están fuertemente trabajando sobre esto. Y que es carta abierta, no digo que saquemos una carta, pero que si podemos, y si se pueden ustedes, cuando les llegan esas solicitadas que se van haciendo, tratar de, todo el mundo tratar de apoyar esto, porque es una de las batallas centrales que tenemos que dar contra el Gobierno de Buenos Aires. El otro tema que me parece, bueno, por ahí completaría lo que vos completaste, es sobre la clínica, porque por ahí eso sí le interesa mucho. En clínicas es irrecuperable. Cuando yo era vicerector, empezamos con este trabajo, vicerector de la UBA, de ir viendo cómo hacíamos para que existiera un edificio nuevo. Mientras tanto se cometieron enormes errores, porque se empezó a invertir un montón de dinero en un edificio que ya no sirve. Es imposible, no se puede. No existen más edificios de... ¿Cuántos pisos tienen? Y 12 más 3 subsuelos. Por eso. Ya no existen hospitales verticales de esos tamaños, porque requieren, además de los movimientos verticales de cosas, requieren muchísimo mantenimiento, muchísimo personal, mucho más de lo que se necesita en un hospital horizontal. Y es inarreglable, porque es un hospital que tiene cualquier cantidad de años y hecho para otra cosa. Entonces, nosotros sabíamos que, bueno, la UBA tiene la playa de estacionamiento, que es un enorme terreno, que está concesionado con una concesión ridícula. Que siempre fue una pelea de los estudiantes sociales para lograr generar... Que había muchos problemas para que el edificio este se pudiera construir ahí. ¿Qué pasó? Bueno, hubo... Ustedes saben que la relación del Gobierno Nacional con la UBA siempre ha sido de amistad. No importa cuál haya sido el Gobierno Nacional ni la bandera del Gobierno Nacional. Nosotros discutimos mucho, fuimos una minoría cuando se armó, cuando los dos fuimos el rector, éramos cuatro decanos y ocho del otro lado. Y la verdad que discutimos mucho con el Gobierno Nacional este tema, básicamente con Daniel Firmus, que era en ese momento el ministro, porque la teoría era que a la UBA había que tenerla tranquila, porque los radicales se metían ahí adentro y entonces no iban a molestar y no iban a aprobar en ningún lado. Nosotros entendíamos que esa no era una buena política, de hecho se ve que es lo que ha sucedido la UBA con la UBA durante todos estos años, en qué lugar está ubicada. Ese terreno tiene un valor inmobiliario enorme, obviamente, y la verdad que ahí se puede hacer un buen hospital, pero lo que no debería hacerse es un negociado con ese hospital. Se invirtió un montón de dinero en el Clínicas, al Divino Botón, con muchísimos problemas, porque eso no solo no era arreglable, sino que los problemas sindicales del Clínicas, tanto a nivel de los médicos como a nivel de los no docentes, son batallas permanentes que es muy difícil de llevar adelante. El Clínicas estuvo movida de acá para allá. Ustedes saben que la campaña del UCTOC, que fue denunciado por televisión, fue bancada por parte del radicalismo de la UBA. Los ascensores, no es que no anden, los ascensores se arreglan todas las semanas, lo que pasa es que se arreglan y se desarreglan. Se va la empresa que arregla y alguien va y saca la pieza y de vuelta no vuelven a andar. Es un tema sindical muy complicado y muy difícil de resolver. Se ríe Genés porque lo debe haber sufrido durante toda su vida ahí dentro del hospital. Entonces, ¿está bien hacer el hospital acá? Ahora, ¿qué van a hacer con el otro? Se lo van a dar al Ministerio de Educación, según dicen. ¿Qué va a pasar después con eso? ¿Qué van a hacer todos los laboratorios y casas de salud de elementos médicos que están acá alrededor? ¿Qué se va a hacer? ¿Un shopping de salud? ¿Un shopping de laboratorio? La verdad, no se sabe, porque además la UBA lo entrega en paquete. Así, se desprende de un bien de valor enorme, sin tener un control realmente de lo que iba a pasar. Por otro lado, en la Nación presentaron ya el proyecto. ¿Quién hizo ese proyecto? ¿Con qué plan médico? ¿Qué es lo que va a pasar? No se sabe absolutamente nada. Pasaron los ocho años de Macri. Es un juego de niños y al lado de lo que está sucediendo hoy, empezando primero por la venta de los terrenos públicos. Se generó una agencia que se llama Agencia de Bienes, votada por la Cámara de la Legislatura, no solo por el macrismo, sino también, ustedes saben que hoy, el bloque del Frente para la Victoria se ha dividido en tres partes. Hay una parte que es lo que era el PJ más tradicional, que hoy, ayer, hizo un acto nuevo también, quedándose, creo, con parte importante de la conducción del PJ de la capital, dirigida por Olmos, que fue el presidente anterior, y que está a la derecha de la derecha. Y es la alianza mayor que tiene el macrismo adentro del peronismo de la capital. Después hay un bloque intermedio, que es el bloque de la corriente nacional, que es el de Gabriel Fuchs, Gabriel Fuchs, que oscila un poco entre los dos, y un tercer bloque, que es el bloque del Frente para la Victoria, que está constituido por la Cámpora, Nuevo Encuentro, un par de periodismo militante, y el presidente Carlos Tomado. Así que hoy está muy complicado para hacer oposición ahí adentro, y la agencia de bienes justamente fue votada por el bloque del PJ, porque ahí hay toda una alianza que fue históricamente dentro de la comisión de planeamiento, que es donde se hacen todos los negocios. Y del Frente aún se abstuvieron. No, se abstuvo Carlos Tomada. El bloque se dividió en esa votación. Y entonces, ahí Carlos Tomada, que es el presidente, y Gabriel Fuchs, que era el vicepresidente, se abstuvieron para ver si podían evitar la división del bloque. Pero era irreversible, y a mí me parece bien, porque la verdad, si con esa gente adentro, que no las quiero calificar, era absolutamente imposible hacer política de oposición. Si no hacemos política de oposición, desaparecemos. En la ciudad realmente no tenemos más nada para hablar. Pero sí, yo quería, de algún modo, alertar qué es lo que está pasando. Porque esa agencia de bienes está hecha para vender la mayoría de los bienes públicos. Ya tenemos varios ejemplos. Tenemos varias cosas que ya se están empezando a vender. Lo primero es que es lo que se va a aplicar esta semana. Son varios... Es una extensión de Puerto Madero, enorme, que está en la zona de lo que se llaman las areneras. Cuando van por la costanera, siguen por el otro lado de Puerto de Retiro, están las viejas areneras. Esa es una zona de un valor inmobiliario enorme, porque Puerto Madero ya está acotada, ya no puede crecer más, se vendió todo. Entonces, eso es lo primero. Junto con otro negocio que hace el PRO con sus dos gobernadores, uno de... un gobernador de Mendoza, que le dieron una cantidad enorme de terrenos ferroviarios y el intendente de Campana que es del PRO, que también ha recibido algunos terrenos. Pero acá en la ciudad de Buenos Aires esos terrenos tienen un valor que no se puede ni calcular. Después tenemos el tema de la Villa Olímpica. O sea, que la Villa Olímpica se empezó a construir sobre 8 hectáreas, pero se va... esta semana se va a permitir el loteo y la venta de otras 49 hectáreas, 41 más. Es decir, que se va a hacer un negocio inmobiliario enorme vendiéndolo como el mejoramiento de Villa Lugano. ¿Es legal? ¿Eh? ¿Es legal? Si lo prueba la Cámara, la legislatura es legal. Todavía no sabemos si van a tener todos los votos, pero la verdad que los están consiguiendo. ¿Cómo se hace esto? Además se vende. El otro día la venta dijo estamos brindándole... ¿Eh? ¿El peronismo se va a poner? ¿Está contra el pueblo? ¿Quién se va a poner? El peronismo. ¿O está aquí? El bloque peronista. Bueno, no, ¿cómo lo vendió la reta? Dijo que el otro día que ellos en el plan de Buenos Aires es verde que es la inclusión de montando de techos verdes de espacios abiertos para ellos son todos techos verdes no importa eso pero dijo que se iban a incorporar 49 hectáreas en realidad de verde ¿qué es lo que pasa? El parque de la ciudad tiene 100 hectáreas verdes es un parque se van a vender 51 para construir y se van a arreglar 49 es decir que no se van a agregar 49 en realidad se va a disminuir en 51 pero como con todas estas excusas lo van disfrazando y lo maquillan y bueno vamos a ver qué es lo que va a pasar porque la venta de todos estos terrenos genera un anillo de construcción alrededor del centro del parque con lo cual van a tener 49 hectáreas de parque verde todo lo que viven alrededor y no se van a ir a Lugano va a tener realmente accesorios casi imposible llegar ahí bueno ese es el otro tema el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires que ha crecido muchísimo Jaime el Art Design y el Centro Cultural Recoleta que lo desmantelaron y lo liquidan todo lo liquidan ese también es completamente desmantelado esa es otra venta esa es otra venta lo que hacen es subdividirlo en propiedad horizontal porque hoy es una sola propiedad dejan la Recoleta pero venden todo el resto y se vende con la posibilidad de que en la esquina donde está Hard Rock se construya una torre de cualquier cantidad de venta ¿qué venta? ¿dónde está Hard Rock? ¿dónde está Hard Rock? ¿dónde está Hard Rock? ¿dónde está Hard Rock? para ser breve pero con vista el cementerio con vista sí el proyecto de presupuesto que se está aprobando que se aprobó incluye un aumento enorme del presupuesto y el aumento de... ¿lo volvieron? ahora te lo voy a decir se triplica la la deuda externa que ya había sido triplicada en estos años por Macri ahora se va a multiplicar de nuevo por tres o sea van a terminar sus 10 o 12 años con una deuda externa inmensa ¿y a qué? ¿qué es lo que están diciendo? que la tierra que se vende es para poder re-urbanizar las villas miserias es decir han cambiado ahora la política que tenían al principio Macri que decía que había que sacarlas todas al revés ahora Rodríguez Larreta tanto ha cambiado y dice que hay que erradicar re-urbanizar mejorarla etcétera para eso en este presupuesto se incluyen cuatro villas la 31 la Rodrigo Bueno que está en la costanera la 20 que está frente a la ciudad olímpica y el playón de Chacarita que está detrás de la estación Chacarita estas son las cuatro villas que están en frente de terrenos que tienen un valor inmobiliario entonces es una maniobra la 31 ni hablemos la Rodrigo Bueno está en frente de otra cosa que entró la semana pasada a la legislatura que es la aprobación para poder construir sobre la ciudad deportiva de Boca lo que se llama Santa María que es un barrio casi cerrado porque tiene un brazo a la entrada cierto y que tiene tres lagos van a ser tres lagos internos 11 torres de 160 metros de altura más otras cosas más chiquitas una especie de Nordelta pero metido acá en la punta de la ciudad una inversión de más de mil millones de dólares suponemos no sé Irsa no tiene tanto que ver con los narcos pero sí con el negocio inmobiliario de la ciudad porque es el mayor propietario de tierra de la ciudad después la Villa 20 la Villa 20 está frente a la ciudad olímpica si no se arregla la Villa 20 que fue la que se tomó como Papa Francisco y ahí está el tema boliviano paraguayo todo eso si no se arregla la Villa 20 el negocio inmobiliario en el terreno del parque de la ciudad va a estar medio complicado digamos entonces también está ese negocio y el plan de Chacarita porque quieren extender la calle Triunvirato a través de Chacarita va a salir del otro lado también generando una cantidad de terrenos y cosas les voy a decir es evidente que si Macri era el representante de la patria del cemento ni hablemos lo que está pasando hoy en la ciudad de Buenos Aires con la gravante de que cada vez tenemos menos posibilidad de hacer oposición ¿y dónde van a meter a la gente en las villas? no, no las viejas no hay pero ¿cuál es la maniobra? ¿me haces un hallazgo con un título de la retipo fase superior? yo creo que ya no se votó la agencia la agencia del viernes ya no se votó cosa que era un peligro de que es realmente un peligro digamos todos pensamos que no sabíamos cómo iba a terminar esa votación yo creo que ese fue el límite digamos y a partir de eso creo que la división que hubo en el bloque y la buena relación que hay en este momento con los otros bloques más chiquititos individuales de oposición creo que se ha mejorado digamos yo viste no obviamente no estoy de acuerdo con muchísimas de las políticas que se hicieron antes creo que el gobierno nacional ahí se equivocó el gobierno nacional se equivocó se metió mal negoció demasiadas cosas ahí adentro y se le votaron al macrimo demasiadas cosas a cambio de votos después en la legislatura nacional una cierta cosa que no se debió no se debió haber hecho pero bueno yo creo que bueno también se aprende de los errores yo creo que ahora este bloque entre el nuevo encuentro de la cámpora y conducido por Carlos Tomas da cierta garantía de mayor oposición digamos por lo menos yo las cosas que me preguntan y pienso que no hay que votar cuando digo que no se voten hasta ahora hay varias que no se han votado digamos yo creo que de todos modos hay que hacer una autocrítica de lo que pasó porque no en vano perdimos de la manera que perdimos en muchos lugares ¿el gobierno de la energía en toda esta situación? sí, sí ¿el gobierno de la Carta? sí yo creo que sí yo creo que sí porque además además hay otro tema el bloque el bloque del PJ es muy probable que el cierre con masa en la ciudad de Buenos Aires con lo cual con lo cual también estaríamos abriendo una caja de pandora bastante complicada ¿Santa María también? no, no, no yo siempre pensé que Santa María sí jugaba el mismo partido pero en esta no el presidente del PJ hoy es Santa María que es el secretario general de Suter el dueño hoy de Página 12 esto es el grupo de octubre ¿la M750? claro no él hoy hoy se abrió Olmos juntó a un montón de gente más de derecha que existente dentro del PJ con alguna gente que nunca yo hubiera pensado que estaba ahí porque es proveniente de la Cámpora o del Proyecto Sur que se pasó también al grupo de Olmos ¿quién? los Amuines no, los Amuines seguro los de Comunarte Comunarte y ¿cómo se llama? la que era la chiquita que entró con Proyecto Sur y después se fue corriendo se pasó pasó ahora que el grupo de 21 ¿se escucha? ¿Donda? ¿eh? ¿eh? no, Kelly también estaba ¿cómo se la va a perder? ¿Donda? no, no, no no, no es otra una no es muy conocida ¿no? ¿Donda? 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 Santa María quedó del otro lado junto con Mariano Recalde Tomada bueno supongo que Gabriel Fux y toda esa gente quedó acá pero lo que no sabemos ahora hasta que no se sume todo es cómo quedó el Congreso del PJ y cómo quedaron los 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 apoderados yo creo que es una situación lamentable que el PJ es una estructura que está absolutamente a la derecha de cualquier cosa el PJ del Capital no sé me parece que es el hoy así es el peor del país sin ninguna duda porque tiene cerrado absolutamente sus negocios con me parece que con masa en principio y después le está votando todo al PRO todas las cosas que piden ¿no? así que especialmente los grandes negocios así que bueno a mí me parece que tendríamos que ir viendo si armamos algo y después ir viendo de qué modo se puede ir colaborando para que en la capital se pueda generar una opción decente que pueda presentarse en las elecciones del año que viene obviamente siempre vamos a perder pero por lo menos perder dignamente digamos perder con una postura positiva que nos permita sí que nos permita seguir caminando los barrios cosa que hoy en algunos lugares es bastante complejo ¿por qué vamos a perder? ¿eh? ¿por qué vamos a perder? ¿por qué vamos a perder? podría empezar a explicar todo de nuevo ¿viste? es muy complicado ¿por qué vamos a perder? ¿por qué? ¿por qué? yo te digo por qué en la última elección perdimos en todas las villas perdimos en toda la ciudad no ganamos ni uno en ninguno sacamos más del 25% en una comuna la verdad fue una elección peor a la que veníamos haciendo en otras épocas porque el PRO que a nosotros nos parece un grupo de tontos por lo menos en la ciudad de Buenos Aires milita mucho tiene militantes en las villas tiene políticas especiales para sus militantes de las villas nosotros hicimos campaña y voy a hacer corte y termino porque si no va a ser muy largo hicimos campaña con el mismo volante en Saavedra en Pelgrano y en Mataderos el PRO tenía un volante para la clase media de Mataderos un volante para los villeros de Mataderos para la gente de Flor y Caballito tenía otro volante digamos los tipos hicieron política para ganar porque tiene esa política marquetinera que nos acompaña venden lo suyo y hoy tienen militantes en todos lados y tienen el poder entonces tienen cooperativas de trabajo en todas las villas donde a través de eso todo el mundo sabe que a través de la cooperativa de trabajo generas votos por decirlo de algún modo lo que nosotros no lo hayamos hecho pero ellos tienen sus propios programas y muy desarrollados en la ciudad de Buenos Aires entonces va a ser muy difícil sacarlos a ellos si no hay un cambio a nivel nacional porque lo único que puede empujarlo es que haya un cambio a nivel nacional que empuje también a algún sector de la política de la ciudad de Buenos Aires que se una a otros sectores y permita sacar el timo que hoy está muy extendido es muy complicado vos fijate que en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo en la en la universidad de Buenos Aires el 40% de los estudiantes votaron al PRO no es menor eso si son tenés 300.000 estudiantes sobre 120.000 multiplicarlo por 3 que son su familia y ahí solo tuviste 400.000 votos más de los que tuvimos nosotros es muy complejo el programa político de la ciudad de Buenos Aires es muy complejo porque nos llevamos mal durante 10 años la hicimos mal durante 10 años tuvimos la desgracia de Cromañón y a partir de eso empezamos a caer tuvimos un jefe de gobierno como Tellerman en el cual todos creían y hoy es el director del Teatro San Martín después de haber pasado por todos lados y tenemos un montón de militantes que eran militantes o del ibarrismo o del peronismo que hoy están militando fuerte para que el PRO siga eternamente en la ciudad de Buenos Aires muy complejo ¿y quiénes son? ¿quiénes son? ¿el partido justicialista que apoyan a Macri? bueno el sector este ya es muy largo ¿no? sí por eso ya está bueno no quería hacer muy largo porque se hizo por las preguntas gracias